5, 4, 3, 2, 1 No pararé de predicar el Evangelio Voy a musear en todo tiempo, todo lugar Por la palabra y sin hablar No pararé de predicar el Evangelio Voy a musear en todo tiempo, todo lugar Por la palabra y sin hablar Vine a propagar el Traps Torno y no pararé Vine a propagar el Traps Torno y no pararé You can call me crazy, lunatic fanatic Call me how you want it, but nobody can stop me Tú llámame loco, lunático fanático Como quieras llamarme más nadie podrá pararme 5, 4, 3, 2, 1 No pararé de predicar el Evangelio Voy a musear en todo tiempo, todo lugar Por la palabra y sin hablar No pararé de predicar el Evangelio Voy a musear en todo tiempo, todo lugar Por la palabra y sin hablar No hay problema para el sistema Quieren que cambiemos el tema No me hace falta un micrófono ni tarime Eso no es problema Tranquilo, llego a la tropa Te salimos hasta en la sopa Queremos tu salvación, bro No te confundas mi... Vine a propagar el Traps Torno y no pararé Vine a propagar el Traps Torno y no pararé You can call me crazy, lunatic fanatic Call me how you want it, but nobody can stop me Tú llámame loco, lunático, fanático Como quieras llamarme más nadie podrá pararme 5, 4, 3, 2, 1 No pararé de predicar el Evangelio Voy a musear en todo tiempo, todo lugar Por la palabra y sin hablar No pararé de predicar el Evangelio Voy a musear en todo tiempo, todo lugar Por la palabra y sin hablar No hay problema para el sistema Vine a propagar el Traps Torno y no pararé Vine a propagar el Traps Torno y no pararé You can call me crazy, lunatic fanatic Call me how you want it, but nobody can stop me Tú llámame loco, lunático, fanático Como quieras llamarme más nadie podrá pararme 5, 4, 3, 2, 1 No pararé de predicar el Evangelio Voy a musear en todo tiempo, todo lugar Por la palabra y sin hablar No pararé de predicar el Evangelio Voy a musear en todo tiempo, todo lugar Por la palabra y sin hablar Somos problemas para el sistema Quieren que cambiemos el tema No me hace falta un micrófono ni tarime Eso no es problema Tranquilo llego Vine a propagar el Traps Torno y no pararé Vine a propagar el Traps Torno y no pararé You can call me crazy, lunatic fanatic Call me how you want it, but nobody can stop me Tú llámame loco, lunático, fanático Como quieras llamarme más nadie podrá pararme 5, 4, 3, 2, 1 No pararé de predicar el Evangelio Voy a musear en todo tiempo, todo lugar Por la palabra y sin hablar No pararé de predicar el Evangelio Voy a musear en todo tiempo, todo lugar Por la palabra y sin hablar Somos problemas para el sistema Quieren que cambiemos el tema No me hace falta un micrófono ni tarime Eso no es problema Tranquilo llego a la tropa Te salimos hasta en la sopa Queremos tu salvación, bro No te confundas mi ropa